Hola, muy buenas. Estamos ya en Tiempo de Deportes. Vamos a aprovechar para contarles la última hora de nuestros equipos de cara a un fin de semana liguero que va a ser el último del año y es que posteriormente, dentro de unos días, ya descansarán todos por las vacaciones de Navidad. Empezamos con el partidazo que tiene este sábado a las 6 el Deportivo Guadalajara. Los de Carlos Pérez Salvachúa reciben en el Pedro Escartín al Real Madrid-Castilla de Zinedine Zidane. Choque muy atractivo no solo por lo atractivo del rival sino porque el Deportivo tiene la necesidad de ganar para no quedarse descolgado en la tabla puesto que tras empatar en Socuellamos en la última jornada ha bajado hasta la séptima posición de la clasificación donde se ha quedado a dos puntos de los play-offs y a cinco del liderato. Respecto a los jugadores, Salvachúa tiene dos bajas importantes. Las de Javi López por sanción fue expulsado en Socuellamos y la de Chema Mato por lesión por lo que pierde a dos de sus futbolistas, insistimos, más importantes sobre todo en el medio del campo. El partido contra el Real Madrid-Castilla le llega al Deportivo Guadalajara en una semana atípica por doble motivo. El primero de ellos, la rueda de prensa multitudinaria que dio ayer su presidente confirmando el archivo de la querella penal que tenía interpuesta contra él la Liga de Fútbol Profesional al retirar dicho organismo esta denuncia y la también importante decisión por parte del club de retirar el recurso que había interpuesto sobre su descenso administrativo. Con estas dos decisiones, ayer Germán Retuerta señalaba que desde este fin de semana se abre una nueva etapa para el Deport dejando atrás todos los enredos judiciales y pensando únicamente en ascender en el campo y que si fuera necesario además reforzaría el equipo en el mercado de invierno. Sobre esta decisión y sobre esta nueva etapa que según Germán Retuerta se abre de este próximo fin de semana, le hemos preguntado hace apenas unos minutos a alguien que la ha sufrido desde dentro, al actual técnico del Deportivo Guadalajara, Carlos Pérez Salvachúa. A mí me ha tocado vivir quizá los dos años más convulsos de la historia del Deportivo Guadalajara y ha habido que sacar y se sacan todos los partidos en los dos años más convulsos a nivel social, por lo tanto es nuestro día a día o ha sido nuestro día a día. Yo espero que desde ayer hay otro día a día, que sea para mejor. Yo creo que es buena noticia, ¿no? El decir, bueno, nos centramos en el campo, que es lo que nosotros en el vestuario sí lo tenemos, claro, es de cinco meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que Germán lo explicó ayer bien claro, ¿no? Y hoy cada uno es libre de manifestarse, desde luego. Y lo segundo que le hemos preguntado al técnico del Deportivo Guadalajara, Carlos Pérez Salvachúa, y más después de haberlo escuchado ayer en boca del propio presidente, es si tenían pensado o no reforzar el equipo y sobre todo en qué puestos. Bueno, nosotros somos previsores y nos dejamos fichas libres para eso, para que no sea un equipo que tenga que andar echando gente para atraer a otros, ¿no? Nosotros tenemos todo eso previsto ya y presupuestado desde el principio, por eso es una cosa que, bueno, nosotros ya sabíamos de hace tiempo que está así presupuestado, ¿no? Que hay dinero y hay fichas libres para atraer a jugadores. ¿Te gustaría ir a la terro? Bueno, veremos, veremos cuándo se abra el plazo, lo que nos pueda interesar. Jugadores que, sobre todo si viene alguien, igual que los que están ahora, con un hambre tremendo por subir a segunda división, que es lo que quieren. Capacitados y dejándose la vida, que eso es lo que opinan, lo que quieren todos, ¿no? Por subir a segunda. Bueno, pues esto por un lado. Por otro, también ha sido una semana donde se ha visto la versión más solidaria del plantel morado. El martes, Salvachúa, Toledo y Borja Llebra visitaron a los estudiantes del colegio El Doncel para intercambiar con ellos sus experiencias académicas. El miércoles, plantilla y cuerpo técnico visitaron la planta de pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara, donde los futbolistas entregaron diversos regalos a los niños y a las niñas que están allí ingresados. Y en medio de esta semana tan movida que ha tenido el Deportivo Guadalajara, llega el Castilla, como hemos señalado este próximo sábado, al Pedro Escartín. Doble atractivo en el filial blanco, primero por su juego y el representante de la Escuela Madridista, segundo por ver a un icono futbolístico mundial como es Zinedine Zidane, sentado en el banquillo del Estadio Alcarreño. Un Zidane que, casualidades de la vida, se estrenó oficialmente como entrenador en el partido de pretemporada, que el Castilla le ganó al Deport en Valdebebas por un tanto a cero. El filial blanco afronta la cita de este sábado, sexto clasificado, a un solo punto de los play-offs después de haber remontado el vuelo tras un mal arranque de liga. Buen equipo el Castilla, el que define así tanto el encuentro como lo que significa el técnico del Deport, Carlos Pérez Salvachúa. De los complicados del año, pero estamos viendo que el grupo está como está, que cualquier equipo es dificilísimo, contra uno de los mejores equipos a nivel de jugadores, bueno, pues tiene jugadores internacionales, con España, con sus países, escogidos de todo el mundo y bueno, chicos que acaban de debutar, algunos hace una semana con el primer equipo del Real Madrid, ¿no? Creo que es algo complicado, ¿no?, de hacer y mañana estarán aquí enfrente nuestro. Es un equipo que le gusta jugar al contraataque, es un equipo que no tiene problemas en meterse atrás y tiene una virtud que es la velocidad que tienen. El mayor peligro del Castilla es cuando tú estás sacando un córner o una falta, que se vuelve un contraataque mortal, pero no ahora, cuando estaba Juan Francer y Sheff hace unos años, recuerdo aquí jugadas que es habitual, ¿no? Son chicos muy bien dotados técnicamente, con un físico espectacular para jugar al fútbol, que tiene una velocidad tremenda y que al contraataque te hacen un daño, vamos. Y luego jugadores que en la parte de arriba son decisivos en el área, ¿no? Y es un equipo muy peligroso. Pues vamos a repasar al completo esta jornada número 18, insistimos, última del año 2014 y que nos va a deparar los siguientes duelos. Huesca, Tudelano, Real Unión de Irún, Conquense, Sexta Olas, Palmas B, Real Sociedad B, Rayo Vallecano B, Deportivo, Guadalajara, Real Madrid-Castilla, sábado 6 de la tarde. Toledoso, Cuellamos, Atlético de Madrid, BLE y O, Ajetace B, Baracaldo, Fuenlabrada, Morevieta y Tival Valderas, Atlético de Bilbao B. Si nos damos una vuelta por la clasificación, vemos que afrontará esta jornada líder el Huesca, primero con 31 puntos, segundo Baracaldo con 30, tercero Atlético de Bilbao B con 28, cuarto cerrando playoff, el Toledo también con 28 puntos. Séptimo tenemos al Deportivo Guadalajara con 26, sexto al Real Madrid-Castilla con 27 puntos. Y la zona de descenso a día de hoy para el Tribal Valderas, el Conquense, el Atlético de Madrid-B y el Rayo Vallecano B en promoción. Para evitarlo, el Socuellamos. En tercera división, Grupo 18, también último partido de este año 2014 para el Club Deportivo Marchamalo. Los Gallardos cierran 2014 repitiendo a domicilio. El domingo a las 4 de la tarde visitan al Atlético Ibañez. Y lo hacen después de perder 3-2 en Daimiel y salir de los playoff después de muchas jornadas en la zona noble. Ahora son sextos a dos puntos de la fase de ascenso y a cuatro del liderato. El Atlético Ibañez, por su parte, es el noveno de la tabla a cinco puntos de los verdiblancos. Para la cita, Juan Alonso, técnico Gallardo, tiene las bajas de Bata y de Pajares, mientras Palencia está prácticamente descartado. Jornada 18 también en este Grupo 18 de tercera división, que nos va a deparar los siguientes duelos que van a ver a continuación. Última, por cierto, también, como hemos señalado ya varias veces del año. Atlético Ibañez marcha malo el domingo a las 4 de la tarde. Almanza de Daimiel, Porto. Ya no mora el Egin madridejos, que acabará con el resultado federativo, después de retirarse el Egin de dos goles a cero, o mejor dicho, de cero a dos a favor del madridejos. La Gineta Villarrubia, Club de Fútbol Talavera, Toledo, Almagro, Las Pedroñeras, Ciudad Real, Villarrobledo, Gimnástico, Alcázar, Albacete B y Manzanares, Quintanares del Rey. Recordamos también cómo está la tabla, es líder el madridejos, playoff para Quintanares, Club de Fútbol Talavera y Manzanares. Esto tenemos al marcha malo, con 32 puntos a dos de los playoff a cuatro del liderato. Y por abajo, ya descendido el Egin, ya saben que se retiró de la competición, en posiciones de descenso actualmente, Gimnástico, Alcázar y La Gineta. Continuamos porque también tenemos más fútbol, primera preferente, grupo segundo, la última jornada de 2014 para el Club Deportivo Azuqueca, el Deporvel, Casar y el Orche. El líder, el Azuqueca, despide el año visitando al Vargas, el tercero por la cola. Será el domingo a las cuatro y media de la tarde, pase lo que pase, acabará 2014, primero de la clasificación, puesto que aventaza en segundo el Torrijos en cinco puntos y precisamente el Torrijos, el domingo a las cuatro de la tarde, es donde va a cerrar el año el Deportivo Guadalajara B. El filial morado es sexto clasificado. El Orche, noveno en la tabla, acaba 2014 en casa. El domingo también, a las cuatro de la tarde, contra el Patrocinio, al igual que el Casar décimo, que juega en casa el mismo día y a la misma hora, en su caso, frente al Yunco. No tenemos jornada en la segunda división femenina, pero sí que la tenemos en la división de honor de juveniles para el Deportivo Guadalajara. El equipo de José Lu acaba 2014 jugando a domicilio contra el Levante. Será este sábado, a las cuatro de la tarde, el juvenil del Deport acaba año, un año en el que no le ha salido prácticamente nada, puesto que pese a que ha cambiado dos veces de técnico. Sigue colista con siete puntos, muy alejado de la permanencia. Su rival, de este fin de semana, del sábado, el Levante es el octavo de la clasificación. Tampoco tenemos jornada de balonmano para hasta el mes de febrero. Ya saben que ahora hay Copa del Rey, competiciones europeas, pero sí que tenemos compitiendo a todos nuestros representantes en baloncesto. El imparable Ceba busca su octava victoria consecutiva este sábado a las seis y media en el San José contra el Gran Canaria. Los de Javi Juárez que el miércoles lograron en Marín su séptimo triunfo consecutivo. Están de dulce y pueden incluso acabar 2014 segundos clasificados. Ahora mismo son cuartos con ocho partidos ganados y tres derrotas. Canarias es el tercero por la cola con tan solo tres victorias, aunque las ha logrado en los últimos tres partidos y de forma consecutiva. El sábado de nuevo gran oportunidad para disfrutar de los AGBLS, Duan James, Edu Durán y compañía. Y vamos a seguir hablándoles de baloncesto porque les hemos dicho que compiten todos y compite también en la Liga EVA nuestro representante. Tras el fiasco contra el Albacete, donde no tuvo apenas opciones, el alzabasqueta zuqueca disputa un nuevo encuentro este sábado a las seis y cuarto en el Polideportivo de La Paz. Será el partido aplazado en su día contra el Rivas. Partido muy importante para los de Berzosa porque los madrileños son rivales directos por la permanencia. Llevan tan solo dos victorias. Los azudenses acumulan tres triunfos. El azuqueca tendrá que luchar además contra el hándicap de las lesiones. Pierden a José María Balmón para unas tres semanas y también tienen tocados a Sergio de la Rúa y a Cristian Santiago. Y en Primera Nacional, la tercera categoría en la que tenemos representación al Carreña, también juegan tanto el Guadabasque como el Cebabe. El equipo de Román Peinado, el Guadabasque, cierra el año en la roda. Atentos porque los alcarreños son segundos a una victoria del líder, que es el Manzanares, pero es que la roda es el tercero a tan solo un triunfo de los morados. Por lo tanto, atractivo duelo por arriba. El Cebabe, por su parte, va a acabar el 2014 en casa, recibiendo al CI Toledo. El cuarto de la clasificación será el domingo a las seis de la tarde en el Polideportivo San José. ¿Y quién va a cerrar año a domicilio? En este caso hablamos de la segunda división de fútbol sala. Va a ser el Brihuega, que lo va a hacer en Melilla. Será el sábado a las cinco y media. Los de Rubén Barrios, que están mejor fuera que en casa, deberán aplicarse en defensa para cortar la sangría de goles que están recibiendo últimamente. Como ejemplo, el 2-7 que sufrieron este pasado sábado en el derbi regional contra el Valdepeñas. El Brihuega se ha quedado séptimo en la clasificación, mientras el Melilla es sexto con un punto más que los briocenses. Y vamos a ver ahora los duelos que tienen por delante nuestros representantes, tanto en tercera división como en la segunda división femenina, donde ya les adelanto que solo juega uno de nuestros equipos. En tercera división masculina Santa Olalla, C de Guadalajara, sábado seis de la tarde y Atlético al Monacid Pozuelo, también el sábado en su caso a las ocho menos cuarto. En la segunda femenina, como les decía, descansa en la lobera. Si juega el Chilo Eches, lo hará en Léganes el sábado a las seis. Y vamos a terminar el repaso de lo que va a ser este fin de semana. Ya saben que les hemos dado horarios, clasificaciones y sobre todo último ahora de nuestros equipos, con voleibol femenino y la Superliga 2 femenina. El Motosan Guadalajara acaba 2014, este próximo domingo, a las doce y media de la mañana en el Multiusos, contra el Bolling Life 2008. El equipo alcarreño, que viene de ser derrotado por el San Cugat, es séptimo, mientras su rival va sexto clasificado, precediéndoles precisamente en la clasificación. Pues hasta aquí los deportes de hoy, más en la segunda edición de Nuestros Informativos con José Luis Arcángel. Suerte a todos nuestros equipos en esta última jornada del año de 2014. Nosotros le contaremos todo lo que haya pasado el próximo lunes. Primero nuestros servicios informativos, posteriormente en el programa Nuestro Deporte. Que sean felices y que tengan un buen fin de semana. Nuestro Deporte